Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy apilada la escuela Pa' pa' los días lo baña porque quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre lo encuentro con el gallo mojado Sí señor, así lo encontré, el gallo mojado Sí, sí, sí ¡Broseros! Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy apilada la escuela Tócalo ya lo baña porque ya quiere tenerlo bien haciado Y cuando llego a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado El gallo mojado, el gallo mojado, así le encontré El gallo mojado, el gallo mojado, el gallo mojado El gallo mojado, el gallo mojado, el gallo mojado Alrándome de su plazo se puso nomás contenta, me abrazaba, me besaba Me dijo mira Linares yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto manduela, si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricien yo te lo voy a acariciar Te lo vengo a acariciar lo que ella se volvió a quedar El gallo mojado, el gallo mojado, el gallo mojado, el gallo mojado ¡Ay, ay, ay ay ay! ¡Juéjalo, páramenlo! El gallo mojado ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, rayos! ¡Mi goza! ¡Mi goza! ¡Ay! 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 ¡Otro! ¡Ay! ¡Je, je, je! Y otra vez, los consentidos del sureste, ¡yumbo! ¡Amigo! ¡Oiga, hay mojado! ¡Sí, señor! ¡Oiga, hay mojado! ¡Si me encontré! ¡Oiga, hay mojado! ¡Oiga, hay mojado! ¡Sí, sí, sí! ¡Oiga, hay mojado! ¡Ay, no, no! ¡Grosero! 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 ¡Ay! ¡Muévelo! 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 ¡Exageras, güero Márquez! ¡Exageras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!